En Euskadi, según el recuento de 2020 presentado pero no publicado, aún 2.797 personas no tienen hogar. Una situación que Euskadi no se puede permitir. No podemos ser una sociedad solidaria y justa, una sociedad centrada en las personas, si casi 3.000 ciudadanos y conciudadanas, no encuentran, se encuentran en esta situación. Por ese gatik, irten gara gaur calera. Euskadi Sartio soa dibi, eta beresiki erakunde. Público eik, eskatzeko gara dixatela politikak eta ser dixatelas behar dinan servituak eguela hori abaitxeko. Te solicitamos la elaboración e implementación de una estrategia para la erradicación del sinogarismo, que implique, además de directrices, planes de actuación de obligado cumplimiento para todo el territorio. Referenciado en zonas y territorios concretos, con presupuestos estables y suficientes. Recordamos a Denis, a Lavid, a Ayman, Fátima, Peter y a él. Llegamos, basta.